¡Uy! ¡Casi está llamando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí soy! ¡Para acá! ¿Podemos bajar la cámara? ¿Por aquí? ¿Por qué no nos bajamos? ¿Cómo te vas a usar? Una langosta, miren. ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Un bichito bolita! ¡Yo amanecí despierto! ¡Un bichito bolita! ¡Un bichito bolita! ¡Un bichito bolita, amane! ¡Y todo! ¡Y eso! ¡Bichito bolita! ¡Bichito bolita! ¡Bichito bolita! ¡Y bolita! ¡Hasta bolita! ¡Uy! ¡Una bolita! ¿Quién quiere una bolita? ¡Yo! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¿Y qué es lo que estoy haciendo grabando? ¡Una spinning! ¡Hice! Ahora tengo que subir yo ¡Mami! ¡Ya! ¡Tiene que comer de ver, chicos! ¡Para aquí! ¡Uh! ¡A la verga yo me voy a escapar por acá! Yo también Para que olor Para que olor Que olor hay Tengo la cámara acá Jajajaja 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 Acá Luca Jajajaja Heee Heee Heí 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 Lomain Heí Lomain ¡Tú ni ver! OhSí ¿Dónde vamos? Acá donde grabamos Acá donde grabamos Vamos a la llorona, ¿no? Acá grabamos la llorona Toda la llorona Aunque no pudimos grabar la llorona Porque hicimos la que llamaba hoy Y el plan era escaparnos Sí, era escaparnos y cosas Nosotras nos quedamos dormidas y no pudimos Pero pensaremos en la próxima La próxima llamada En la próxima Yo me acuerdo que yo hacía acá así O decía así Acá saltaba así Acá hay un árbol, chicos Encontré un árbol lindo Y vamos a la arbolita Luca, grabaste a dónde me puedo subir A ver, dale Dale, dale ¿Te ve ahí? Sí, hola Subí más la cámara Pero yo también voy a subir un poco Bien Ahí va ¡Hostia! Espera, espera, espera Estoy yo arriba ¿Y ahora? ¿Cómo te bajas, eh? Sí Uy, sigue subiendo ¿Y ustedes? ¡Nooo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ahí van a subir! Y ahora, para vos amiguitos aquí Sí, ya sabemos Con... ¡Ah! Me voy a dejar las cámaras Me alegro que te caes del árbol Me alegro que te caes del árbol ¿Y qué? ¿Puedes bajarme? No, como vos que soy niñería Mentira, Emma Uy, ahora vamos a bajar por aquí Por esta rama de aquí A la guan A la chu Uy, ahora vamos a bajar por aquí ¡Luca! ¡Uh! Mira lo que yo hago ¡Ah! Dale, dale Espere que mete los patones ¡Hola! ¿What? ¡Hola! ¡Luca! ¿Por qué grabas así? Cuando yo tengo que ver los tu vídeos Tengo que ponerme así Dale, ahora grabame tú Yo te digo ¡El campito! Yo te digo si está bien enfocado ¡Hola! ¡Ay, ay! Quédate ahí A ver ¡Hola! ¡Ay! Creo que se me están siguiendo Estas sonas ¡Sí! ¡Sí! Ahora Vamos a probar ¡Vamos a bucear los caballos! ¡Ay! Este es... Hola 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 Esto se va a llamar Grabando el pedo Pues supuestamente grabando el pedo con mi amigo no lo pude subir, no importa. Bueno, no hubo el pedo casi, faltaba algún mazo, pero si le gustó le pude dar un me gusta y si no también hay que suscribirse, apreta la campanita y ahí estaremos viendo.